los premios slam creo que viene muy al caso porque fuera fueron este domingo pasado fueron los premios slam en méxico vale son unos premios que ha creado un streamer muy famoso de greff que bueno supongo que la mayoría los vais a lo vais a conocer vale pues bueno creo esta iniciativa de hacer unos premios para premiar a todos los creadores de contenido más que nada streamers vale así que hay alguna categoría me parece en plan tiktok o algo por el estilo pero más que nada es para streamers y cada año salen polémicas de esto de estos premios el año pasado salieron varias y este año una de las principales la primera polémica que hubo fue que bueno que muchos streamers de éxito no les pareció bien como estaba organizado el tema de evaluar o valorar a los diferentes creadores de contenido vale para salir en el en los top vale de cada categoría de estos premios no entonces está claro que muchos viewers no van a calificar un streamer por su faena sino porque son fanáticos de ese streamer entonces no van a valorar la faena de los otros y eso era injusto y bueno aparte de eso pues han habido otras polémicas tú la escuchaste es esta primera polémica disco yo la verdad que la escucha un poco y sobre todo esta mañana estaba viendo y bueno que salía también ibai hablando de que si esto es la polémica ahora actual la que hay si es que yo la verdad que vi uno de del chocas hablando de eso antes de que se dieran los premios y todo exacto y estaba un poco quejándose de eso del porcentaje y la verdad que yo también estoy con él porque yo se lo asemejo mucho a como por ejemplo en el fútbol el balón de oro si tú en el balón de oro tú ponés a que a que vote los fans la gente no van a mirar lo que han hecho van a mirar los fans de mes y van a votar para que se lo lleve cristiano entonces pasa como ibai y ahora yo lo veo así como mes y cristiano y claro cada uno va a votar al que ve y no va a votar por si es si el otro la hecho mejor o no exacto es un poco eso se quejaron de eso no y luego bueno durante todo todo el transcurso desde que se anunció se anunciaron los premios es lan hasta hoy en día pues siempre han dicho de greff siempre gana vale y lógicamente de greff claro es un proyecto propiamente suyo vale el quiso dar estos premios y esto pues tiene una repercusión porque hace juntar a muchísima gente de otras comunidades vale a su canal para que vean a quién se le está dando el premio no por ejemplo este domingo de greff tenía un millón seiscientas mil personas en en su directo a eso le beneficia muchísimo de greff siempre gana eso es verdad pero se tiene que estar ahí detrás sí pero es que también creo que también él dijo que no se podía estar reaccionando en directo o sea tú no lo podía meter tampoco en tu canal reaccionándolo en directo claro también para que sólo fuesen los biguores en su canal entonces es que también y bueno y ahora toda la polémica que se sigue hablando de los premios de los premios de los premios de él sigue ganando igualmente 600 mil personas yo duermo feliz me he pasado la vida bueno un millón un millón seiscientas mil personas fueron o sea súmele un millón más master of fifa o sea yo yo con mil personas duermo ya tres días seguido no cualquiera de nuestros canales con mil personas hasta con 500 personas ya diría yo ya me daría con como un streamer de cierto éxito con 500 mil personas con cierto éxito hasta con menos no pero con 500 mil personas es como decir guau ahora estoy tocando el decir podré dedicarme a esto en ese punto estás ya tocando lo no diciendo guau estoy cerca estoy cerca luego bueno se dan los premios vale y este domingo y ganó como el streamer el mejor streamer del año fue ibai streamer revelación fue a sprint creo que fue que si si no voy a escribir creo que sí fue sprint porque este año a través de de la serie esta de minecraft y de varias cosillas pues sprint ha pegado un boom enorme un boom que muchos días tiene más de 100 mil viewers en su canal se ha hecho un boom enorme era estaba muy claro que iba a ganar sprint pero bueno también tenía mucha rivalidad porque ahí estaban también otras personas como la rivers tuvo también este año ha pegado un pelotazo enorme es una chica que joder lo hace muy muy bien yo me he visto algún directo suyo y joder de engancha es una chica muy muy simpática no y yo yo la conocí por el mariana de hecho pues es eso no pidieron otros el premio al mejor enfado en directo que se lo dieron a luz a luz y luego al mejor fail del año que no me acuerdo qué streamer era también pero fue un fail en plan a manute creo que fue no lo de no te puede ser lo del marino de squid games sí sí squid games exacto decía venga va que podemos que podemos y estaba explicando pero su personaje no se movía no se veía que estaba quieto no sé cómo no se dio cuenta exacto y él estaba ahí venga 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 no se dan cuenta de esos premios se dan entre ellos a circulico montado no bueno también es eso un poquito la polémica no que está un poco no es que esté amañado ni mucho menos porque de hecho yo he escuchado a iva y que lo decía que él no ve capaz de gref a bañar este tipo de premios de hecho yo llevo siguiendo a de gref desde la época de call of duty desde sus principios como aquel que dice y es es un buen chaval es un chulito y tal pero eres un buen chaval y tampoco veo que sea capaz de hacer algo por el estilo lo que pasa es que lo que sigue está claro es que claro aquí van a quien valoraba todo esto eran los viewers de primeras pero luego el final lo valoraba un juez bueno un grupo de jueces no entonces bueno se tendría que mirar estos jueces pues hacia donde tiraban más y esta es donde donde ha habido la tercera y última polémica en los eslando que bueno mucha gente muchos viewers gente que sigue a estos streamers pues tenían muy claro que quien tenía que ganar el premio al mejor streamer del año era auron play porque de hecho tiene la mejor media en viewers de todos los streamers entonces bueno mucha gente decía él o y yo juan también fue uno de los de los que estaban más ahí en el tema no para para ganar el premio al mejor streamer del año qué pasa no se lo dan ni auron ni se lo dan a y yo juan se lo dan a ibai que ya fue ganador el año pasado mucha gente no ha estado de acuerdo qué pasa que se mostraron unos resultados vale de gref a enseñó la comunidad o sea los viewers que es lo que votaron y auron play tenía un 33 por ciento de lo que es la comunidad en votos a su favor y va a ganar auron play si fuera por los viewers por la gente que nos sigue día a día no pero los jueces decidieron dárselo a ibai yo imagino que por el tema de que ibai monta eventos muy chulos como puede ser la velada del año a lo que el tinglado que están montando con pink con pique de la kings league que está muy bien está muy guapo todo esto vale yo quiero pensar que ha sido por esto porque él se curra muchísimo estos eventos y tienen mucho curro detrás y auron play pues no es fácil lo que hace auron play pero auron play siempre está en su casa jugando a videojuegos y si mantiene a más de 100.000 personas en cada directo viéndole constantemente no es nada fácil eso no es nada fácil o sea que lo intente cualquiera de hecho él lo ha dicho más de una vez que lo intente cualquiera a ver a ver qué le pasa hoy ahora play lo consigue ibai no ibai no llega a ese punto ibai lo que tiene es que en ciertos eventos gana muchísimos muchísimos viewers pero son momentáneos no son viewers constantes tenéis que pensar que los slant no va a ir gente pequeña es muy difícil porque de primeras a quien vota a los streamers son son viewers y a mí sí a lo mejor a mí me votarán tres o cuatro personas que son los fieles de mi comunidad pero claro tres o cuatro personas delante de gente que les votan miles de personas pues claro difícilmente una comunidad como la mía como la de isco como la de cualquiera que haya pasado por aquí por este podcast pues difícilmente su nombre saldrá ya no al menos por allá mucho la tienes que aliar para salir exacto no es un evento hecho para pequeñas comunidades es un evento montado ya para la gente que tiene mucho mucho ganado en twitter no les viene de un premio o sea ellos van a continuar viviendo de eso y un premio es un reconocimiento sin más hasta que te dará show durante unas semanas y ya está al final es que va a haber por mucho también por mucho que se lleven bien que se sueltan pollitas que de cachondeo y tal siempre está la comunidad que bueno que hay gente que también pues también mucho tóxico y es normal y van a ir al chat del otro y siempre va a haber polémica también eso mirarlo para para próximos años el tema de cómo votan del por ciento y todo eso habría que mirarlo más que nada por eso porque sólo ha visto el por ciento de que auron play hubiera ganado y luego los jueces pues ha ganado ha ganado y tendrían que mirar el cómo votar y el cómo hacerlo también sobre todo sobre todos los votos pero no sé cómo lo han explicado qué es lo que tuvieron en cuenta estos jueces yo imagino eso y si lo han explicado no me enterado a que a lo mejor lo han explicado y no lo sé yo tampoco lo he visto lo que pasa que bueno tampoco me extraña que lo que decía tampoco me extraña que ibais lo gane por todo lo que hace vale no tendrá 100.000 cada día ahí hablando de de nada pero luego te monta la velada de daño tenemos hasta cualquier evento y los picos que que mete y los eventos que hace la verdad que vamos son impresionantes son algo a tener en cuenta también está clarísimo y esto que comentas tu master of fifa de hecho chocas se mojó muchísimo pero mucho con el tema esto de los slams él ya al principio ya dijo que habrían problemas con el tema de los porcentajes estos como estaba organizado el tema de las votaciones que habrían muchísimos muchísimos problemas y de hecho es lo que ha acabado pasando y se le tiró mucha gente encima en el sentido de que no que bueno que siempre se está quejando que no sé que no sé cuándo es bueno lo fundaron mucho por ese tema pero es que ya es costumbre como lo que estás diciendo master of fifa el chocas es una persona que por cualquier cosa pequeña que sea lo van a fundar y a veces ni por eso como hace cuatro días que lo fundaron por unas imágenes que sacaron de estas vacaciones pasadas de verano y con una muchacha con una muchacha y resulta que no pasó nada era una fan del chocas que se quiso sacar una foto con el chocas y punto no había nada más pero es el chocas y lo fácil es fundarlo lo sacan todo de contexto y ya está ahí a ganar seguidores la persona que saca esta foto puedes a ganar seguidores y tal así el mundo de internet y el pobre del chocas pues pilla cacho en este sentido yo por ejemplo yo no digo que chocas lo haga ni diga todo bien porque realmente tiene muchos defectos pero él no se esconde él no se esconde y te lo dice que él la caga como todo el mundo y tal pero es no es más que eso yo lo veo un buen chaval que bueno tiene que madurar las personas van madurando a base de que van pasando los años y ya está básicamente vale pues bueno tema de los premios slam por ejemplo auron play ya ha dicho creo que ya está confirmado que el año que viene va a asistir a los premios slam pero no va a participar en estos premios su nombre ya no quiere que salga en los premios asistir eso sí vale porque bueno para formar parte de la comunidad y participar y tal pero yo supongo que ha quedado un poco escaldado no sé si se diría de esta forma pero ha quedado quemado no de tantas polémicas y de tanta historia que ha habido con este tema no porque es el segundo año no creo que se hacía y que no se llevaba nada el tercero creo que sigue no sé si el segundo es el segundo segundo es que esta mañana vi si vi un clip suyo que le estaban diciendo como bueno de su chat no así entre entre bromas que como que era el leonardo dicaprio de los premios de que estaba nominado y que no se había llevado ninguno y claro y era cuando salía eso de que el año que viene que no y es verdad eso lo he escuchado una persona como auron que no tenga ni un miserable premio de de todas las categorías que hay en los slams es curioso si más no y es que no